¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de dibujos felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Bluey y Bingo jugando con su papá. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Bandit, su papá. Empiezo con sus ojos, luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Él está tirado en el suelo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Luego dibujo sus piernas. Voy a dibujar a Bluey. Empiezo con sus ojos, luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Dibujo la forma de su cabeza. Y sus cejas también. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. ¡GENIAL! Ahora dibujemos a Bingo aquí. Empiezo con sus ojos, luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. ¡Los perritos le hacen cosquillas al papá! ¿Te gusta que te hagan cosquillas? ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Coloreamos a Bandit. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Para sus oídos y parches. Luego uso este marcador azul. Tiene el mismo pelaje de color que Blue. Finalmente uso este marcador azul claro para ella aquí. Coloreo a Blue y negro. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Y también en sus oídos internos. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Para sus oídos y parches. Finalmente en la punta de su cola también. Luego uso este marcador azul. Finalmente uso este marcador azul claro para ella aquí. ¡Bravo! Ahora vamos a colorear a Bingo. ¡Marrón oscuro! Para colorear utilizo este color crema claro al principio. Luego uso este marcador marrón alrededor de sus ojos. Y también para sus orejas. Finalmente utilizo este marcador marrón claro para el resto de su pelaje. Finalmente coloreo el suelo de color violeta claro. ¡Amarillo! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!